Cuando me ha acercado este vino a la boca, perdón, a la nariz. Y luego además, se le encuentra un fondo de regalí. Un aroma que es muy típico de una variedad de tempranillo, bien elaborada y bien madura. Nos podemos encontrar con un vino tempranillo no maduro, que nos dé unos aromas herbáceos muy fuertes. Tempranillo como por ejemplo Merló, que hay Merló muy verde o Siraj o Cavernés, porque se han recolectado en una época de maduración no adecuada. No con una madurez fenólica, que es la que necesitamos de la piel óptima para conseguir esto. Yo creo que este vino, por la buena presencia visual, por la buena nariz que nos ofrece, que está pidiendo a gritos que nos leemos a la boca. ¡Hola! ¿Y esta río es que saca el Vigua de año? El vino de año, sí. ¿Y los antelos...? Eran de, por ejemplo, hasta el 2007, se embotelló en octubre, y ha estado desde octubre hasta ahora. El anterior fue el 2004, un vino con dos años en depósito. ¿Y cómo se llama cuando tienen dos años de depósito? Nosotros lo llamamos vino de añada, de año. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta, en la cata, y aquí ya con vinos de esta naturaleza podemos observarlo, que la sensación de ingustativa de un vino está basada en sus cuatro sabores, en los cuatro sabores clásicos. El salado, el dulce, el amargo y el ácido. Y en concreto, si ponen un poco de atención, van a ir viendo una cosa, los sabores entran en la boca siempre en un orden. El primer sabor que vamos a percibir es el sabor salado, inmediatamente el dulce, en tercer lugar, el ácido, y el último sabor que percibe el organismo es el amargo. Por eso en algunos vinos, la última sensación que nos queda, si no son vinos totalmente maduros, es esa sensación amarga de astringencia. Y en cambio, en este vino, lo que van a notar es una cierta gustosidad, como una dulzura seca. De todos modos, la sensación táctil de astringencia la tenemos que percibir, porque si no, no sería un mirotinto por definición. No tendría ese componente tánico, que es imprescindible, y una de sus propiedades es la de ser una sustancia tanante, que lo que significa es que hace que nuestras proteínas de la saliva precipiten y momentáneamente sintamos esa sensación de sequedad a nivel de la boca. Obviamente, nuestro organismo es muy sabio y la reacción inmediata es segregar más saliva. Como cuando mordemos un membrillo, esa sensación de sequedad momentánea, sin embargo, para ser un vino recién elaborado de la campaña 2008, esa tanicidad que tiene está muy bien estructurada, hasta el punto de conseguir ese toque de un home que aparece en boca. Son unos taninos que están, otras veces decimos que taninos que están redondos, no están como estalacitas y estalacmitas, algunos vinos son inmediables, créanme, que están recién casi elaborados, ¿no? Cosas de la necesidad tan excesivas y que no han sido capaces de complejar con todo lo que es la estructura del vino. Otra cosa, y aprovecho una pregunta que comentaron antes en el salón de alcohol, es el grado de alcohol. Están viendo un vino con 14 grados. Es un vino que la sensación de alcohol no se nota porque tiene un potencial en acidez alto también y tiene estructura. Hoy día, sobre todo en los vinos tintos, se tiende a elaborar que cada vez con grados de alcohol más elevados. En concreto, se tiende a elaborar para tener resultados en el final entre 13, 14, incluso 14 y medio. Si son un poco observadores, la mayor parte de los vinos nuevos que se están elaborando en España, y como en España en el mundo, de los vinos que salen más en las revistas, más en boca, más están en la prensa, pues son vinos de muy poca elaboración en las bodegas y sobre todo vinos con un grado de alcohol alto. ¿Por qué? Por una razón, que cada día se está elaborando más vino tinto en el sur. En la zona sur, hay que, tiene que existir un equilibrio, que es, como comentaba antes Julia, que la madurez en azúcar y la madurez consiguiente en alcohol vayan en equilibrio con la madurez fenórica, es decir, con la madurez de la uva. Con la madurez de la uva como fruta. Y volvemos otra vez, y perdonen que insista, pero es fundamental, a la piel de la uva. De nada vale que solo madure el grano de uva en azúcar y la piel quede verde. Entonces, para conseguir el tipo de vinos que ha ido cogiendo sitio en la sociedad, que son vinos de la línea de vinos con mucho color, mucha gustosidad, pues hay que tener a la uva mucho tiempo en el campo, con sus debidas condiciones, para que madure. En la zona sur, en cambio, en la zona norte, la uva está, desde que cambia el color, por el principio de agosto hasta octubre, está casi tres meses en el campo. Aquí cambia de color en la primera semana de agosto y en la última semana de agosto está ya casi hecha vino. Entonces, ese equilibrio hay que verlo. Por eso no hay que tener miedo a decir alcohol. Sí hay que saber qué alcohol tiene el vino, porque indudablemente el vino hay que tomarlo con moderación, como todas las cosas en esta vida, y hay que saber que cada día se van a ir encontrando, sobre todo en vinos tintos, vinos tintos con un grado que va a oscilar o va a estar entre 13 y 14 grados. Si el agua llega muy madura, ¿está más glucosada y ya más grado de alcohol? Claro, porque tiene más azúcar, entonces más cantidad de azúcar hay en ese líquido para transformarse en alcohol. Y las lágrimas que deja este ya, deja lágrimas. ¿Tiene que ver con el alcohol también o no? Con un componente que entre alcohol es glicerina. Es un componente también del vino que es consecuencia de su maduración de la uva. Las uvas crudas no dan vino con glicerina. O las uvas que no maduran totalmente. El acénico se le echaba antes al que... ¿Alcénico? Como tal borracha. No, no, no. Al vino no. Al vino no. Al vino no. Matanegra, Matanegra. Matanegra, Matanegra. ¿Se le fue la mano? Es un error, ¿no? Un par de que consumieron el... Sí, se le echaron de mal. ¿Qué diferencia hay entre este vino y el que embotellabas con dos años? ¿Qué? El que embotellabas con dos años... Este vino es mucho más recuerdo a sus sensaciones primarias que a sus sensaciones de la uva y en el tradicional, el big water tradicional, esas sensaciones primarias y esos aromas y esas sensaciones gustativas primarias estaban en equilibrio con su estancia en el depósito, con la vinosidad que el vino había alcanzado en el depósito. Era vino más asentado, un vino, si me permitís la expresión, menos juguetón, un juguetón como es este vino agradable en boca, un vino ya mucho más estable y es un vino mucho más definido. Este vino todavía tiene que dar mucho de sí la botella. ¿Este es la botella? ¿Qué recorrido puede tener el tiempo? Decías antes, el guardar una botella. Pues esta puede ser, hay que guardarla, yo no sé qué va a tener, pero puede estar en botella como esta característica, pienso que dos, tres años. Tampoco se ha elaborado para que perdure mucho el tiempo en botella. Y una pregunta de ecologístico. Rivera del Guadiana ha sacado esto, catavino, esta especie de catavino más grande, es la copa que quiere lanzar desde la D.O. para... En Andalucía se bebe... En Andalucía sí, pero más bien para finos y para otros vinos, ¿no? Toda evolución. Esta es la copa clásica, oriunda de Burdeus, de los años 50, se tenía en la Facultad de Enología de Burdeus, y la llegaron a normalizar, tanto normalizada, que le medían desde el diámetro en boca, el diámetro en el fondo, la altura, tenía que tener el cristal un tanto por ciento en plomo estipulado, y en España, pues, es muy duro a nastra, y es la que se fue implantando. Y los consejos reguladores comenzaron a implantar estas copas, y llenaron. Y ahora, pues, se están haciendo pequeños intentos de cambiar. A mí personalmente no me gusta. Es una copa muy... Si me permiten que no es para beber, es para probar únicamente. Para oler, probar el vino, en esta copa el vino luce muy poco. Pero sí resalta los factores negativos que tenga el vino. Sí los va a resaltar de una manera bastante notoria. ¿La copa está grande? ¿Está perdiendo? ¿Decanta más? ¿Decanta vino? ¿Eh? ¿Decanta más la copa está grande? En la copa grande, no. En la copa grande, lo que hace es que va a lucir el vino más. Porque si se va a oxigenar más, se va a mover y se va a expresar más el vino. Pero estas copas hizo el Ministerio de Agricultura un boletín con organizaciones. Pero esta, en todos los consejos, está ahora difundiendo esto. Porque esta la ha sacado este año el consejo, ¿no? No. El consejo ha sacado el lobo. Esta copa la tenía el consejo regulador con el lobo antiguo. Y ahora, al cambiar el nuevo lobo, el que... Yo, sí. Ah, tú. Voy a un bolita sin manta. Que no le dejes a Carlos mucho que... No. Sí, pero mañana lo que sobra aquí se queda. Mañana la recuperación. ¿Aquí no hay nadie? No. Rijo rebaix. Que no hay nadie. No hay nadie. Ahí sale. Bueno. No, 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 no. ¿Y el Madrid cómo va? Creo que ahora mismo... 3-0, perdiendo más. ¿Y el Madrid cómo va? ¿Y el Madrid cómo va? Este es muy bonito de color. ¿Ya me he quedado con el campo?